Por otra parte, Adriana, ¿está listo ya el equipo mexicano que va a representar a nuestro país en los Juegos Panamericanos? Correcto, Beto. Ha sido una vez muy movido. También estuvimos ahí en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al frente de este abanderamiento de la delegación mexicana que ya ha comenzado ya a partir rumbo a Chile para hacer frente de estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y si les parece, tenemos reacciones de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, quien habla precisamente de lo que se espera de esta delegación en la justa continental. Nosotros lo que hemos tenido que entender en el Comité Olímpico Mexicano es que tenemos que cambiar la dinámica. Nosotros trabajamos para ellos y por ellos y bueno, hay que hacerlo. Bueno, nosotros estamos buscando de 28 a 32 medallas de oro y aproximadamente estamos buscando de 130 a 132 medallas. Está complicado el tema, Lima fue un tema muy, muy bueno para México, pero bueno, paso a paso los muchachos, como ustedes saben, también no ha sido fácil algún camino para muchos de los que van a Juegos Panamericanos. Los boletos, tenemos 21 disciplinas, si no me equivoco, las que vamos a pelear por boleto olímpico y bueno, pues hay que pelearlos con todo. Y si no, pues nos tendremos que ir a la segunda vuelta, pero hay que buscar los boletos para México. ¿Y estuvo presente Ana Gabriela Guevara, Adriana, en este evento, en este acto? Correcto. Correcto, Beto, sí, ahí estuvo presente, también tomándose la foto con toda la delegación mexicana. Estuvimos tratando de tener reacciones con la directora de la CONADE, sin embargo, se negó a hablar ante los medios de comunicación, solo pudimos tener contacto con los atletas que van a ser los abanderados, el caso de Carlos Sanzores por parte de la disciplina de taekwondo y de Karina Estrell del básquetbol 3x3, y por supuesto, las que acabamos de escuchar de Mari José Alcalá. Adriana, muchas gracias por la información. Gracias a ti, Beto, solamente hay que apuntar una cosa más, la noticia de Alexa Moreno, esta gimnasta que salió tocada en el campeonato mundial, en el cual recientemente participó y consiguió el boleto a París 2024, nos informaron que son altas las posibilidades de que se baje de estos Juegos Panamericanos por una lesión, así es que habrá que estar al pendiente de la información que surge alrededor de Alexa Moreno. Claro que sí, sería una baja muy importante, y después de todo lo que ha hecho con tanto mérito, Alexa, Adriana, que te vaya muy bien. Excelente tarde, Beto, abrazo. Igualmente, igualmente para...